yo le voy a ir cortando la caña para que no se caiga perfecto tiene mucha fuerza this is a specialty get that car sickness right out of you because I grew up doing this oh yeah mas 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 jil from my college at home if anyone wants to eat a lot of Indian food and sugar can do it for free vamos a ir a Yuba City cada noviembre y hay comida en el lugar en Yuba City ¿Yerba? es en California Entonces, los indianos en septiembre ¿Qué estamos haciendo aquí, Alex? ¿Qué estamos haciendo aquí, Alex? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, el sugar cane en Costa Rica con fuerza, con fuerza, con fuerza vamos a ver, con fuerza vamos, vamos, un poquito más un poquito más un poquito más, vamos, vamos fuerza ¡Vamos, vamos! ¡Ya ustedes han pasado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Una más? ¡Vamos!